donde y que te cuesta ponerla y pues jugar y qué pasa si cae allá el chorro pues donde sea hijo a modo no amor como pedazos y le dice que la vez y también le va a decir amor aquí recto papá que está haciendo pues al tubo de la lámpara papá dale y metelo recto pero me apura se agarra para estos niños pero alcanza a pasar porque la que hace empujar la el agua digo estas cosas empujas apura te dale recto papá que ya no hay tiempo apura te apura te papá deja de pelear y ponerlo aquí rápido hombre pues la chula y sapo dice la deis y que si quieren ella le puede enseñar así como la ayudando ayudó a él le enseñó a jugar la mujer no nos rajamos pues la te quitan de ahí para poner los tres japones de batele y ponerlo ya como sea uno más suficiente apúrate pues ya enseñarle al sapo enseñarle tu sapo que no te agüeva hombre aquí está el montonazo de pescado después en la poza eso también va a haber montón de pescado por la bruja eso y que le tiene miedo a una ratita a la rajada tuya mire 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 qué chivo este nombre mire j o n t a e t h a e n b i r a mire y 4k mi hija te dije de las eras otro tubo porque no alcanzó hija sí pero no alcanzó te yo te dije dos más te dije cabal hay dais y dais y y al final y al final allá la tierra viera a caer lo que guaruta de chuga le dije todavía como no porque aquí le va a caer a menos que le suban al palo para que el chifrón caiga para arriba ese va a quebrar que sabes que vamos a ver y el codo no está para ponerlo para como no quitamos el tubo pasamos el tubo del otro lado del tubo y luego la hacemos ponemos el otro para que vaya a caer allá por la grada no es el gris no con negro y si yo le explico yo le entendí a la deis y lo que quiere decir lo que dice la deis y dice que pongamos este tubo acá y que el agua va a ir a caer en ese bolado de cemento para abajo dice que lo pongamos aquí dice y que después pongamos el otro tubo y que lo va a bajar por allá dice sin un codo y que lo va a bajar mira vaya no 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 voy a no 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 voy a como ay perece la vida ya viene el agua ya viene el agua ya viene el agua ya viene el agua y hija y y y y y y y No viene todavía, ya verás, le da un chorro Y pasalo para acá y ya vas a ver Ahí viene, viene Ya te voy a hacer pañado Pasalo para acá Mire, pues ya lo destrabó No, no, ya lo destrabaron Destrabalo de aquí Destrabalo de ahí, Messi Destrabalo de ahí, Messi Destrabalo, dijo la DC Pasalo para acá Vaya, papi Vaya, volvelo a trabar Ay, esta niña Vaya, y si me funciona mi idea de cama Ay, esta niña Ay, esta niña No, es que se lo vos sola Vos sola es tu idea, dale Es que Dale Ay, ayúdame Si ese tubo se llega a quebrar, hija Ajá, ¿a cuenta tuya? A ver Dale pues No, si no es a cuenta mi No, no voy a ir Es tu idea, pues dele Yo solo te quiero Dale pues Que se quiebra Es otra cosa ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Trabalo, hija ¿Cómo? Trabalo 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 Y yo sola no voy a poder Y no dijiste que era tu idea, pues Sí, vaya Espérate, espérate ¿Cómo lo vas a meter ahí? Ay, está, mire Dime que darle vuelta No, bien, es el tubo de este Es el tubo de este No Dele vuelta, hija Ya está la cosa ¿Seguro? Sí Mira Yo no sé usted, pero Nunca vamos a hacer Nunca vamos a ver lagartos ¿Seguro? Oye Vaya A ver, aunque lo saquemos ¿Seguro? Mira Son de los mismos lados ¿Cómo se llama esa cosa? ¿No está más ancha? Seguro Vaya ¿Para qué vea? Soy más inteligente que ustedes ¿Para qué creen? Y según vamos a ver lagartos ¿Por qué no lo puse ya, pues? Es que lo que pasa es que no tenía ¿Para qué se va a ver? Mira, ya Ya lo estrabaron Lo quebraron Ya, mira Deisy Este codo de ahí, ve Se ha estrabado Se ha estrabado Se ha estrabado Se ha estrabado Pues Vaya Es que meterlo bien Porque ahí no hay un casillador ¿Estás aquí? ¡Trabalo! Es que es necia esta niña Pero como ¡Anda, anda, ayúdame! Ayúdate al espacio Y ya afuera va a caer ¿Ah? Afuera va a caer Y que allá en las gradas Dijo ya que iba a caer Las nalgas hubiera deslizado ahí Tenerlo aquí en el hombro, ve No hay Trabatelo vos En el gancho No puedo meter bien ¡No! Vámonos para allá Vaya, sí Aquí se va a quebrar No Ya estánlo bien No se quiebra No lo metes bien No va a caer No Pero si lo dejas Vaya, allá no lo puedo meter Vaya, Deisy Deisy, si te funcionó Pero ahora lo que está haciendo la Alejandra Se lo boda Ahí quedate todo el rato Ajá Ya estamos listos ¡Vele! ¡No, de allí no ven! Trabala, pues Sí, que estás esperando, pues Esto, mira Esto con una pared Ay, Dios Sí, hay Ya que traen las cosas Así que sacar esto Una vez, hay que limpiarlo Pero Ay, ¿sabes qué otra cosa? Le vamos a hacer A este canalito, mira Ayeli A este le vamos a hacer Canal de salida Aquí al agua, ve Esta agua que está en posada Aquí la vamos a hacer Que venga a salir aquí, ve Con esos rastrillos, hija O con la piocha ¡Dele, mecha! ¡Vamos, chiquilín! ¡Démosle! ¡Estamos listos! Sí, ahí va a quedar Es tu idea, chiquilín Quédate A ver Quédate, hija Es tu idea No, yo allá les dije Que iba a caer Ah, mire ¿Por qué no cerramos aquí? Que se oye Ah, no, no se puede No, es que mire ¿Y por qué no se cerramos aquí? ¡Dame, te doy un poquito! Sí, así, cabal Ah, desde allá Que el agua corra para acá No, tiralo para ahí El cielo Ahí, chiquilín Quédate vos, hija Es tu idea ¡Ay, Dios, papá! ¿Pueden o no pueden? Dice la chiquilín ¿Qué pasó, pues? Después, así ya está bien No voy a destruir Ni la experiencia Dísela, Johanna Que si le ayudo a descender Le ayudo a que ustedes no pueden ¡Qué hombre es esto, madre! Oye, mírase Si es método de idea Mira, camarón ¿Y para qué le sirvió Esa tabla, según? Para sostenerla Para arriba Y no para abajo Porque si no De ahí se quiebra el volado ¿Ve? Soy inteligente No, fíjate que ahora estoy ¡Ay, Dios! Estos hombres, men No, ahora estoy viendo otra cosa Que de aquí no me funcionó Porque quedó un poquito más Un poquito para afuera Es que vos allá a la graja Querías tirarlo ¿Por qué no tiras para allá, pues? Para allá ¡No! Dale, hija Vos dijiste que sin codo Lo podías hacer Sí se puede, sin codo Yo lo quiero ver El gran chorrote Que dale y para allá Mira, bicha Movete para allá Movete para allá Porque si el agua cae para acá Nos va a fregar también Aquí abajo Tiene que caer allá Al hoyo No hay quiebra Que pase al otro lado De la tierra Ahí que pase al otro lado De la tierra No lo dejes caer aquí un solo Agarralo y vive Ahí está Ahí está bueno Allá se va a reventar Es que te ponga un poquito más lejos La achicadora Vaya, bajalo Bajalo Bajalo, dice la bruta Como que se dobla Ahí viene, viene, viene el agua Viene el agua Ahí tenelo ¡Eche el agua! Espérame, espérame Espérame, espérame ¡Eche el agua! Ay, Dios Llega Navidad Poné la boca ahí Así, jálalo Así es como se saca el agua Por el nivel A mí me cabe Poné el ojo A ver si viene el agua ahí Ahí pone el ojo A ver si ya viene Vaya La boca, poné Poné el ojo